Por su asistencia, hemos convocado esta rueda de prensa porque queremos presentar dos nuevas acciones para mejorar la información turística que promocionamos tanto a Ciudadanía Alavesa, tanto en versión papel como también en versión digital. La primera de estas acciones es la edición y distribución de una agenda trimestral de eventos que creo que les han repartido. Alava, desde luego, no disponía hasta ahora de una publicación que reunirá todos los eventos, tanto musicales como culturales, deportivos, festivos, que entidades públicas y privadas programan en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Esta información se hallaba dispersa en guías locales y comarcales de distinto formato y que se editaban con distinta periodicidad. Alava constituye, sin duda, como siempre lo decimos, un escenario urbano y natural, desde luego, digno de conocer. Dispone de ciudades y de pueblos medievales con un rico patrimonio, recursos turísticos de primer nivel, como es el Valle Salado de Añana, la Catedral de Santa María. Dispone también de una oferta enoturística importante, de parques naturales, pero con todo y ello, la verdad es que, aparte de ver una ciudad, aparte de ver un paisaje, aparte de ver patrimonio, el turismo cada vez se mueve más por sensaciones, por experiencias. Y esas sensaciones y esas experiencias, aparte del lugar, se las da los eventos y las actividades que se generan y que se promocionan. Así que, a partir de esta premisa, llevamos trabajando varios meses en coordinación con las cuadrillas del territorio y también con ayuntamientos para alumbrar una agenda que compile de manera organizada toda la oferta cultural y festiva de Álava, desde festivales de música o pruebas deportivas nacionales e internacionales hasta un simple cuenta a cuentos dirigido al público infantil. El resultado de este trabajo es una agenda trimestral que será distribuida en formato papel en todas las oficinas de turismo del territorio histórico. La primera edición está disponible en euskera y en castellano. Ofrece información de las actividades programadas de los meses de abril, mayo y junio. Creo que, como decía antes, creo que todos tienen una en sus manos ya. Pero esta agenda, además, tiene su versión online en el portal web de turismo de Álava, que es www.alavaturismo.eus, donde se actualizarán puntualmente todas las novedades que vayan surgiendo después de haberse publicado la versión en papel y también se concretarán actividades que a la hora de editarlo en papel no era posible. Pero, bueno, en la agenda digital estarán tanto los programas como las horas, que a veces no están en el formato de papel. En el portal web, como pueden ver, creo que ya sí, está disponible para su descarga la versión de la guía en PDF, así como el calendario mensual. Pinchando en cada uno de cada día del mes, se accede a todos los eventos y actividades programadas para la jornada en cuestión, con el lugar y hora de celebración. Asimismo, se mencionan los eventos más destacados del mes en curso, como es el caso en este mes, no podía ser otro que las fiestas de San Prudencio y de Nuestra Señora de Estíbaliz. Nuestro objetivo es que las personas que piensan visitarnos conozcan nuestra oferta de eventos y puedan planificar la visita de acuerdo a sus gustos y aficiones, pero queremos también que las alavesas y los alaveses conozcan mucho más Álava y lo que Álava les brinda y se muevan también por el territorio. Pensamos, además, que constituye una herramienta útil para que aquellas personas que se alojan en una comarca de Álava puedan conocer de forma sencilla las actividades programadas en otras zonas del territorio. Les damos así motivos para alargar su estancia y fomentamos la movilidad dentro del propio territorio. La segunda iniciativa que presentamos hoy es la traducción del portal web de turismo, tanto al inglés como al francés. Hace ocho meses lanzamos un portal renovado del portal web con una amplia información actualizada sobre los principales recursos turísticos de Álava. Fue, desde luego, un paso muy importante al poner a disposición del público un portal web ágil, moderno, ordenado, de fácil navegación y dotado de herramientas acordes a los tiempos, vídeos, geolocalización, galerías fotográficas, también funcionamos en redes sociales. Y, entonces, ya anunciamos que trabajaríamos para enriquecer esta ventana de Álava, que es, desde luego, una herramienta clave en la difusión y la promoción turística. Incorporamos de esta forma, a principios de este año, la oferta de turismo familiar y recorridos virtuales por algunos de nuestros principales recursos. Hoy damos un paso más con la traducción íntegra del portal, tanto al inglés como al francés. Hasta ahora solo estaba disponible en los dos idiomas oficiales, tanto euskera como castellano. Y lo hemos hecho, sobre todo, porque vemos que cada vez son más los turistas extranjeros que eligen Álava para disfrutar de su tiempo de ocio. Y, de hecho, el número de visitantes extranjeros ha aumentado un 28% en los últimos cinco años. Casi uno de cada tres entradas de visitantes en los establecimientos hoteleros de Álava correspondió, en 2016, a extranjeros. Y más de la mitad de este colectivo tiene como idioma propio o el francés o el inglés. Nuestra idea es continuar con otro idioma que cada vez vemos por evolución que están llegando más a Álava, que es seguir la traducción al alemán. Y también, de aquí al verano, también presentaremos otras novedades del portal web. Y, bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Y quedamos a su disposición para resolver todas las dudas que tengan de esta presentación. Muchas gracias. Sí, en principio son las oficinas de turismo, aunque me imagino que esta guía enseguida la pedirán también establecimientos hoteleros, porque es también muy cómodo para ofrecer a sus visitantes, una vez que lo tienes. Y eso lo gestionaremos, pero en principio, a fecha de hoy, estará disponible en las oficinas de turismo. ¿Qué bueno se ha tirado? ¿Cuánta tirada ha tenido? Hemos hecho una... Una primera tirada de 4.000 ejemplares para distribuir en la provincia. Luego, al tenerla online también, como ha indicado la diputada, es decir, la guía en este soporte, la guía en papel, pues claro, recoge todos los eventos trimestralmente, es decir, cada trimestre se va a hacer una, al principio del trimestre recoger los eventos de ese trimestre, pero sí es habitual muchas veces, sobre todo en los municipios pequeños, que surjan actividades o eventos que se programan no con la antelación suficiente para poderlo recoger en la edición impresa de papel. Entonces, al tenerla online, lo que nos va a facilitar es que podamos actualizar todos los eventos, lo que es la agenda, pues permanentemente, con todas aquellas actividades que vayan surgiendo a lo largo del trimestre, es decir, aparte de ternura, como veis, en formato PDF que recoge la guía impresa, también en el formato online va a estar completamente actualizada con cualquier evento que pueda surgir a lo largo del trimestre y que no esté recogido en la edición impresa en papel. Sí, como es un poco raro, ¿no?, que una página de turismo no haya estado hasta ahora en inglés, en 2017, ¿no es un poco raro esto? Sí que es extraño, pero cuando llegamos a la Diputación, lo primero que hicimos es ver cómo estaba la página web, vimos que estaba también bastante desfasada, incluso con informaciones antiguas, del año 2012 estamos hablando. Entonces, bueno, lo primero que hicimos es ponernos a trabajar en una página web, conformar todos los contenidos de la página web, elaborarlos, y luego traducirlos lleva su tiempo, por eso hace un año sacamos la página web y al final traducir todos los contenidos al inglés y al francés, pues hemos llegado hasta esta fecha, pero creo que es totalmente necesario en este momento, pues que todas las personas que nos quieran visitar, pues lo puedan hacer en su idioma o si no es en su idioma, por lo menos en un idioma conocido por la mayoría que puede ser el inglés. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su asistencia.